Vale, esta es Nassau Street, la calle Nassau Una de mis favoritas de Nueva York por ser tan estrecha Y está rodeado de tanto edificio y tanto lujo Porque esto es la Reserva Federal Y ahí un poco más adelante está la Bolsa de Nueva York Y esto parece una calle del centro de Madrid Gracias